Bien derecha la espalda, bien adentro la pancita, una, dos, tres, son veinte, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, cuatro, seis, ocho, cambio, pasada de tres, dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos, cuatro, seis, ocho, cambio de lado, y de la espalda meto la pancita, veinte, dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos, cuatro, seis, ocho, cambio, pasada de tríceps, dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos, cuatro, seis, ocho, veinte, poco la silla, traigo la mompeza para hombros, elevación lateral de hombros con la pancita bien adentro, veinte, dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos, cuatro, seis, ocho, veinte, bajamos, yö, veinte, bajamos.